De Guedó y San Agustín, comunidades del municipio de Sollán y Quilpán, fueron sedes de la entrega de aves subsidiadas. El evento fue presidido por el licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente municipal, en compañía de la ciudadana María de la Luz Arciniega Montiel, presidenta del sistema DIP municipal, el ciudadano Dorian Germán Ramírez Montiel, director de desarrollo agropecuario del municipio, y el cabildo. Este programa municipal beneficiará a los habitantes de las localidades de Palos Alto, Santa Cruz, De Guedó, Daxtí, Zaragoza, Vista Hermosa, San Agustín y La Goleta. La finalidad de este apoyo es ayudar a los sollániquilpenses de manera económica en sus hogares. El presidente municipal mencionó que estos programas son muestra del compromiso que tiene con el municipio. Decirles que la administración municipal que hoy dirigimos tiene la visión y la convicción de apoyar en medida de las posibilidades a todo nuestro municipio. Prueba de ello es el subsidio con estos paquetes de aves que de una u otra manera se subsidian con recurso municipal. Además, mencionó su sentir ante la responsabilidad y confianza que la ciudadanía le ha brindado nuevamente en esta administración 2016-2018. Platicarles que regresar como presidente municipal por segunda ocasión para un servidor ha sido un gran honor que me han dado los sollániquilpenses. Para mí, tomo el reto con una gran responsabilidad y sobre todo con una gran convicción y compromiso de poder servirles y atenderles en medida de las posibilidades que pueda haber. Exhortó a la sociedad a seguir trabajando juntos para el futuro de Sollániquilpan. Además, recalcó que los trabajos en obras públicas y sociales se ven reflejados con acciones y hechos. Hay cosas que vamos a poder ver y que vamos a poder tenerlas tangiblemente cada uno de nosotros como sollániquilpenses. Reportó Julio Morones.